Vamos a ponernos en un modo un poco más seno, vamos a divertir un poco más, porque ayer tuvimos aquí todo el tiempo Suso hablando sobre todo el cuento de Jessica Yujaymi, güere, 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 güere. ¡Ay, qué rico eso! ¿Saben qué vamos a ver hoy? ¿Qué? A los jurados, las personas encargadas, obviamente con Suso, de elegir o de rechazar a las diferentes candidatas que aspiran a ser Jessica Yujaymi. Vea. ¡Amo! Más de 350 personas se presentaron desde todos los rincones del país buscando ser la doble de Jessica Yujaymi, la novia de Suso. Para encontrar a la indicada, estará un jurado profesional, exigente y con una larga trayectoria en la televisión colombiana. Ellos son Jorge Enrique Abello y María Cecilia Botero, obviamente acompañados del PASTI. ¡Esa! Vamos a escoger a la actriz que va a representar a Jessica Yujaymi. Entonces, pues, hombre, esa invitación de mi amigo Suso yo no la podía rechazar. Mano, yo soy querido con los invitados, así además tú eres un dandy, un gentleman. Hombre, gracias. Los requisitos son varios. Ellas van a hacer unas pruebas de actuación, sobre todo, para ver cuál se acomoda más al carácter de Jessica, a su manera de ser, a todo. Primero, que tenga vena de comedia. Segundo, que sea actriz realmente. Tú puedes tener vena de comedia, pero si no tienes la disciplina, la entrega, la técnica, el conocimiento, pues, eso se va a diluir en el tiempo. Talento sin esfuerzo no sirve. ¡Ole! El reality se desarrollará en las emisiones de Desusos Show y con el paso de los capítulos iremos conociendo un poco más de la dinámica del formato. Va a haber en cada programa de Suso la sección del reality de buscar a Jessica. Vamos a ver a las participantes, las vamos a evaluar y vamos a ir eliminando, eliminando hasta que quede la princesa Jessica. Suso está inquieto por tener a su lado al clon de Jessica Eugenie y a quien logre ser la doble exacta, se llevará un jugoso premio. ¿Te ganaste otro premio? ¡Ay, qué dicha! Otro regalo. El premio más importante que es vivir con Suso. No, mentiras, 20 millones de pesos, 20 millones de pesos, que eso va a ser algo espectacular. Acompañen al mueco más querido de la televisión colombiana desde este 3 de abril a encontrar el doble de su media naranja, Jessica Eugenie. Gracias. Gracias. ¡Oye! ¡Tremendo juradazo, mi amor! Y tremenda responsabilidad, mi amor. Tremenda responsabilidad porque dos grandes... La muerte del mueco hay. Llamamos que tarde. De los grandes actores de la televisión colombiana, Jorge Enrique, que entre otras cosas, tú siempre has sido bello, pero yo te veo más bello que nunca. Oye, sí. Oye, Jorge Enrique, ¿qué tal vez me le pones a la belleza a María Ceci? Te estás operando. Ah, no, María Ceci, pero déjale mirarla de un hombre, por favor, mi amor. Necesito un hombre, o sea... Por favor. Estás urgida. No, 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 no estoy urgida, pero es que yo a Jorge Enrique siempre le he visto bello, pero ese pelo blanco nunca lo había visto, ese pelo blanco y se ve espectacular. Lo que sí está claro es que exigentes sí van a ser. Lo que sí está claro es que la vara está muy alta.